Ese hombre está prohibido para ti, no debes pensar en él. Pero tío, yo estoy sola. Pues aunque estés sola, ese hombre es el esposo de tu hermana María Laura. Está prohibido para ti. Nunca más me vuelvas a hablar mal de Coco. ¿Me entendiste? Yo no te estoy hablando mal de Coco, Víctor Manuel. Yo solo quiero que abras los ojos. Mi único interés es que comprendas que Coco no te conviene porque no te ama. Es que yo no creo que tú seas el adecuado para darme un consejo a mí. Tú tampoco amas a María Laura. Ya está, te casaste con ella, ¿o no? Entonces, definitivo, ¿te casas con Víctor Manuel? Sí, me caso con Víctor Manuel. Eso forma parte de mi plan. Y he estado esperando cinco años para vengarme, así que ya no espero más. Allá voy. Coco, pero tú estás enamorada de Ulises Romano. Por eso, por haberme robado el amor de Ulises, Victoria tiene que pagar por todo esto. Y si antes era la persona más leal para Victoria Anduesa, ahora le voy a demostrar que como su enemiga puedo ser la peor. Ella me va a pagar el haberme traicionado, Gustavo. Tío, yo te juro por lo más sagrado que mi intención no es interferir en la vida de Julio César y María Laura. Hace tiempo, hace muchísimo tiempo yo decidí salir de la vida de Julio César. ¿Y para qué, tío? ¿Para que mi hermana María Laura fuera feliz junto a él? Caramba, Vicky. ¿Cuánto lamento verdaderamente que no hayas podido ser feliz con ese buen hombre que es Ulises? Bueno, yo lo intenté. Te lo juro que yo intenté amarlo. Pero no pude. No pude amarlo. Sobre el corazón, pocas veces uno puede decidir. Quiero saber dónde está mi hijo. ¡Tu hijo! ¡Está muerto! ¡Murió! ¿Me entiendes? ¡Tu hijo está muerto! Natalia sigue siendo la misma estúpida de siempre. Nunca pondré en duda mis palabras. ¿Por qué? ¿Es sangre? La Cuayme está enferma. Estéril. No puede tener hijos. Todo me está saliendo muy bien. No solo logré burlarme de Natalia. Sino que además tengo a María Laura Antuesa en mis manos. Y ahora nos vamos a entender de igual a igual. Son 15 cupos. 15 pasajeros. No pueden ser 10. Son 15. Gracias. ¿Me los consigues? Buenas. María Laura. ¡Qué sorpresa! Es que no puedo creer que estés aquí. ¿A qué vienes? ¿Qué te trae por mi oficina? Bueno, Minerva. Yo vine por tu ayuda. Aunque sea por esta única vez, quiero que me demuestres que puedes ser madre de verdad. y que me ayudes. La verdad, Víctor Manuel, tú tienes razón. Yo me casé con María Laura y por eso quiero evitar que tú cometas el mismo error. Mira, yo te aseguro que yo sabré ganarme el corazón de Coco, su amor. Bueno, ojalá así sea. Y espero que esto no lesione nuestra mitad. No vale. Claro que no, primo. Willy, discúlpame por haberme violetado. ¿Verdad? Bueno, sinceramente te deseo la mejor de las suertes en tu matrimonio. Y te agradezco que no dejes de asistir a la fiesta de 15 años de Claudio, ¿ok? No, claro que no. Ay, ¿pero qué les pasa que están tan cerrados? ¿Están ahorridas? Bueno, seguro, bueno. Ay, estoy tan emocionada con todos los preparativos para mi fiesta. Quiero que sea un día inolvidable. Claudia, pero yo te digo una cosa. Ni sueñes con que tu papá te va a dar permiso para que te empates con un viejo como el profe Ricardo. ¿Y quién te dijo a ti que Ricardo es viejo? Bueno, te lleva bastante edad, Claudia. Por lo menos 10 años, calculo yo. Bueno, 10 años o más. La diferencia de edad es que existe entre Ricardo y yo. No son problemas ni para mí, ni para mi papá. Yo ya les conté que me gustaba y mi papi lo aceptó. Y Diego, ¿qué vas a hacer con Diego? Se lo regalo a quien lo quiera. Con las y todo. A ver, repite conmigo. Mamá. Hola, Virginia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya linda, llegó mamá. Y por lo que veo, llegó otra vez triste. A veces me siento un poquito sola. No fuera por mi princesa, por mi hija linda. Es que le hace mucha falta al señor, ¿verdad? Bueno, no es para menos. El señor es tan bueno. Qué lástima que se haya ido así, tan de repente, ¿verdad? Bueno, con permiso. Voy a llevar estas cosas al cuarto de la niña. ¿Qué tal? Nada, mi amor, que me duele un poquito la cabeza. Eso es todo. Pero no te pongas tú triste, no me asustes. Ay, señora Vicky, miren, en eso se lo ha pasado todo el día. Y muy triste, bueno, pregunta por su papá. Ay, no, Mariví. Quiero que tú te pongas triste. Porque tu papá va a llegar, mi amor. Él va a regresar, yo te lo prometo. Un abrazo. Bueno, Mariela, ahora dime en qué puedo ayudarte. Tú sabes que puedes contar conmigo. Bueno, mira, la bruja de Rosaura. Tú sabes, la tía de Julio César, la vieja esa. Sí. Bueno, me robó unos papeles muy importantes para mí. ¿Unos papeles muy importantes? ¿Y qué son esos papeles? Un momento, Minerva, yo vine aquí para pedirte tu ayuda, no para que estés metiéndote en mis asuntos. No quiero que intervengas en mis asuntos, ¿de acuerdo? Pero no seas así tan duna, niña. Caramba, pero no sé por qué me tratas de esa forma. Claro, te acuerdas de que tienes madre cuando me necesitas. Ay, no, por favor, Minerva. Mira, discursitos a esta hora, no, por favor. Además, chica, ¿de qué madre me estás hablando tú? Quisiera yo saber, porque que yo sepa, yo solo he tenido una y no ha sido precisamente tú. No, ¿qué va? Pero bueno, además, si no me quieres ayudar, no me importa ni falta que me haces tu ayuda. Yo puedo resolver perfectamente todos mis problemas. Así que chau. María Laura, por favor, ¿quién te dijo que no te quiero ayudar? Ven. Claro que sí. Julio César, mira. Acabo de adquirir un apartamento bellísimo y tengo chance esta mañana para entregar el dinero. ¿Qué te parece? Está bien, perfecto. Mira, mañana a primera hora te entrego el cheque. Sí, pero es que yo no quiero solamente que me prestes el dinero. Quiero que sepan que lo estoy utilizando, ¿no? Es más, te propongo algo. Quiero que vengas mañana a conocer mi apartamento. ¿Qué te parece? Yo confío en tu buen gusto y en tu buena administración. ¿De acuerdo? De verdad que no necesito verlo, la verdad. Sí, pero es que yo quiero agradecértelo de alguna manera. Es más, escogí un lugar que me pareció muy tranquilo para que así te relajaras. Ah. Y bueno, pues eso puede ser tu refugio, ¿no? Bueno, tú sabes... Eh... Y también que se portó con ella desde que se casó. Ay, Vicky no debió dejarlo ir. Mi pobre muchacha. Se volvió a quedar sola. Y ahora con una hija y la hija con problemas de lenguaje. Vicky va a salir adelante de todo esto. Así lo quiere el Jefe Supremo. Yo estuve hablando con ella y traté de darle ánimos para que no se derrumbe. Caramba, mira la parejita feliz. Ay, pero... ¿Dónde van tan almidonaditos? Bueno, primero vamos a ir a cenar. Después, no sé, pasearemos un rato. Hoy quiero lucir a mi esposa delante de todo el mundo. Tan bello. Ah, bueno, bueno. Vaya con el Jefe Supremo. Ok. Bueno. Dios te bendiga. Chao. Chao, Manolo. Ay, ellos son felices. Es el único consuelo que me queda. Que una de mis hijas es feliz. Está bien, María Laura. Si no quieres decirme de qué se trata, no importa. A mí no me importa. Yo igual te quiero ayudar. O sea, cuentas conmigo. Ay, bueno, ya, ya, ya. Dejá la rogadera, Minerva. Ya te voy a decir lo que tenés que hacer. Calma. Bueno, está bien. Dime, pues, ¿qué tengo que hacer? Mira, necesito que actúes el día del cumpleaños de Claudia. Ese es el mejor momento. Resulta que yo lo que quiero es que tú agarres, te lleves a Rosaura para arriba, le empujes la tierra en mi baño. ¿Te casas, Víctor Manuel? ¿Te casas con esa muchacha, con Coco? Así es, tía. Es que desde el primer día que yo vi a Coco, me tiene mal, me tiene de cabeza. Y por eso es que a mí me alegra tanto que ella haya decidido casarse conmigo. Mira, Tim Visay. Sí, señora. ¿Qué haces aquí? Anda y retírate. Sí, con permiso. Curiosa. Mira, Víctor Manuel. Esa muchacha era la mejor amiga de Victoria Anduesa. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de casarte con esa mujer? Totalmente, tía. Y si es por su amistad con Victoria Anduesa, ellas tienen años que ni siquiera han... De todas maneras, no me parece que un muchacho tan joven, con una carrera exitosa, se case así sin pensarlo dos veces. Tienes tantas cosas buenas en tu camino, Víctor Manuel. Mira, casarte sería un error irremediable. Pero bueno, tía, ¿por qué tú hablas así? Yo amo a Coco. Y a mí eso me parece suficiente razón como para casarme, ¿o no? El señor Víctor Manuel le acaba de decir a la señora Rosaura que se casa con la antipática y engreída esa de Coco. Yo sabía. Yo sabía que se iba a terminar casando con ella. Ya finiquitamos nuestro asunto, Liliana, así que si eres tan amable, déjame atender a la señorita. Sí, pero la invitación sigue en pie. Te dejo la dirección con tu secretaria. Y gracias por el favor que me hiciste. Con permiso. ¿Y qué favor fue ese que la señorita quiere pagártelo tan afectuosamente? Ese no es asunto tuyo, Coco, ¿no te parece? Sí, tienes razón. Realmente no es mi problema los favores que haces, ni cómo los agradeces. Mira, yo vine fue para hacerte una invitación. Vengo a invitarte a mi boda con Víctor Manuel. ¿No te lo dijo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiero que sepas que de entrada le dije a Víctor Manuel que no creo que ese matrimonio realmente funcione. Creo que es un error. Tú no lo amas. Ah, pero es que, ¿acaso tú amas a María Laura Enduesa? Mira, Julio César, yo tengo tantas razones para casarme con Víctor Manuel, así como tú las tienes para seguir al lado de María Laura. ¿Por qué sigues con ella? ¿Por tu hija? Porque tú no la amas. No me vengas a decir que sí, porque de eso sí estoy segura. Tú no amas a María Laura. En nombre de la República, y por la autoridad que me confiere la ley, los declaro unidos en matrimonio. Yo traté de un dices. Yo traté de amarte. Pero hay algo que es más fuerte que yo. Algo que no me permitió darte el amor que merecías. Yo abro, Susana. Natalia, mi amor. Natalia, maestra. Qué bueno que vino a verme. Me sentía tan sola que... Necesité ver a alguien querido. Por lo visto, somos dos las que nos sentimos solas, Natalia. Somos dos. Ay, por favor, Julio César, tú no puedes negar que no amas a María Laura. ¿Por qué tú sigues con ella? ¿Por Claudia? ¿Por tu hija? Claudia ya no es ninguna niña, por favor. Ella no necesita una madre ni nada parecido. Su verdadera madre murió hace mucho. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que te retiene al lado de Laura si tú todavía sigues pensando en Victoria? Por favor, ¿a dónde quieres llegar con todo esto, Coco? Mira, ya yo estoy harto de estar escuchando de Vicky en todo momento. Ella y yo nos separamos hace mucho. Ya está bueno. Bueno, nuestras vidas tomaron caminos muy distintos. Yo no quiero seguir escuchándonos acerca de ella ni de nada de esto, por favor. Julio César, pero es que no me has respondido a lo que te pregunté. ¿Por qué me evades, Julio César? No, yo no te estoy evadiendo. Yo te estoy echando de mi oficina. ¿Qué? Coco, mira, te lo digo. Estoy harto, harto de todo esto, por favor. Yo tengo muchas cosas que atender, por favor, Coco. Pero no seas grosero, Julio César. Coco, Coco, chao. Y eso fue todo lo que sucedió. Cuando Ulises vio a Julio César en la entrada del teatro, bueno, se enfureció y se llenó de celos. Ay, lo lamento tanto, Vicky. Ulises es un hombre bueno y te quiere. Es terrible que las cosas hayan pasado así. Y que ahora él haya decidido irse. Lo lamento tanto, Vicky. Yo también, Natalia. Sé que perdí a un gran hombre. Bueno, pero no te atormentes más con eso, mi niña. Pronto vendrán tiempos mejores, ya lo verás. Eso espero. La verdad es que yo con mis problemas lo que he hecho es bombardearte sin darte chance a ti a que me digas qué es lo que te pasa. ¿Qué es lo que te pasa, Natalia? ¿Por qué te sientes tú sola? Mira, mi amor. Mejor no hablemos de eso ahora, ¿sí? Ya tú tienes bastante con lo que te está pasando. Para que venga yo a contarte todos mis problemas. No, mira. ¿Sabes de una cosa? Otro día mejor hablamos. Y entonces... Cuando todo esté más calmado. ¿Qué te parece? ¿Sí? Adiós, mi amor. Tranquila, mi amor. Tranquila. Gracias. Pero qué pasa, mi amor. ¿Por qué no quieres bailar? Ay, esposito, tú estás loco. ¿Cómo vas a pensar en bailar después de todo lo que cenamos? Bueno, mejor así. Hacemos la digestión ahí. Mira, mi vida, lo que pasa es que esta noche quiero que sea inolvidable. Y además tenemos tanto tiempo sin salir a bailar que hoy quiero bailar. Vamos. Bueno, mi vida por acá, Manolo. Pero qué placer el verte por acá. Qué sorpresa. Bueno, Loliña. Hoy ha sido otro momento maravilloso pasado a tu lado. Igual que todos los que yo he pasado a tu lado, José María. Ah, ¿te has fijado, Lola? ¿Te has dado cuenta de que en cinco años yo no he dejado de venir ni una sola vez para compartir contigo estos momenticos? Para, claro, visitarte. Bueno, ¿y por qué no? Para cortejarte, Loli. ¿Qué cosas dices, José María? Es que ya no somos unos niños, Lola. Y yo te he amado desde la primera vez que te vi. Y cada día te amo más, Loliña. ¿Y por qué me voy a quedar callado? Lola. Lola, ¿tú quieres casarte conmigo? Hola, papi. Hola, mamá. Ay, menos mal que llegaste. Te estaba esperando para que me ayudes aquí con unos problemas de matemática que me tienen que... En la cara. ...trancaíces. Antes usted y yo tenemos que hablar, señorita. Ay, papi. Tienes cara de regaño. ¿Qué hice? No, sí, bebé. En serio, Claudia. Yo quiero que hablemos sobre tu profesor de matemáticas. Pero, bebé, bebé. Sobre Ricardo. Pero bueno, ¿qué significa esto, Andreina? ¿Por qué tú me besas así? ¿No te das cuenta que estoy aquí con mi esposa? Tú no la respetas, ¿ah? Ay, disculpa, es que no la vi. Mira, no vayas a pensar nada malo. Lo que pasa es que Manolo y yo tenemos mucha confianza. Somos muy buenos amigos. Además, él es el mejor modelo de mi agencia. Claro. Pero no te preocupes. Yo me voy para que ustedes se diviertan. Mira, Lucía, ya va, mi amor. Espérate, mira, yo te lo explico. Mira, yo me voy de aquí. Me voy inmediatamente. Ya la niña se durmió, señora. Gracias, Virginia. Si tú quieres, puedes ir a acostarte. Bueno, la verdad es que yo todavía no tengo sueño. Voy a ver un rato televisión. Así que si necesita algo, usted me avisa, ¿oyó? Seguro. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansa. Ya. Mira, linda bebé. Porque tú eres un bebé todavía. Mi bebé. Amor, tú apenas tienes 15 años. Tres veces cinco. Y ese profesor tuyo debe llevarte por lo menos como unos 10 años. Bueno, ¿y cuál es el problema, papi? La diferencia de edades no es tanta. Yo no veo cuál es el rollo. Amor, parezco un viejo loco, pero... Claudia, yo quisiera que tú te fijaras en alguien de tu edad. Eso es lo normal, lo lógico, mamón. ¿Tú sabes por qué? Porque es que yo no te quiero ver envuelta en problemas de gente mayor antes de tiempo. Eso es muy fastidioso. Es que yo... Lo que me pasa... Es que yo quiero lo mejor para ti. Eso es todo. Yo voy también. No, 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 espérate. ¿Aló? 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 Es él. Es su voz. Es Julio César. Mira, quienquiera que esté llamando, por favor, responda. Voy a colgar. Bueno, si no tiene nada que hablar, entonces busque algo en qué ocuparse. Me voy a estar molestando. Llévate. ¿Por qué? ¿Por qué no hablé? Era él. Su voz. Su voz otra vez en mis oídos. Su voz amada. Tu principal preocupación debe ser estudiar. Y no andar por ahí, ilusionándose por ahí como... Ah, es un profesor mayor que tú, 50 años. Ay, pero papá... Tú me entendiste, mi amor, ¿sí? Ya sabes... Ya sabes lo que pienso de este asunto, Claudia. Mi amor, no voy a cambiar de opinión. Quiero que lo sepas bien, claro. Fea. Pues no, no y no. Aunque mi papá no quiera, voy a casarme algún día con el profesor Ricardo. Claro que sí. Pero no debo hacerme pobres ilusiones. Como dice el tío Pancho, tú eres un hombre prohibido para mí, Julio César. Te perdí. Te perdí para siempre. Al igual que perdí, Ulises. ¿Por qué te has quedado tan callada, Loliña? Tan malo ha sido que yo te haya propuesto matrimonio. Si yo te he amado toda la vida, Lola. Es que... No sé qué decir, José María. Ah, pues di que sí, está todo arreglado, mujer. ¿Y por qué te demoraste tanto tiempo en decírmelo, Gallego Bruto? Pensé que no me lo ibas a pedir nunca. Claro que sí. ¿Qué acepto? ¿Qué acepto? Ay, ay, Lola, Loliña, Lola. Lola, yo te voy a hacer a ti muy feliz. Muy feliz, Loliña. Y yo también a ti, Gallego. Yo también. Gracias. ¿Qué tal, amor? ¿Vamos a bailar así? No tengo ganas, Lola. Yo prefiero irme para la casa. Pero bueno, mi amor, entonces tú vas a permitir que lo que hizo la loca Andreina nos eche perder la noche. Pero es que tú no entiendes. Yo la vi besándote. Bueno, mi amor, ya sé, mira, pero ya te lo dije. Ella es así un poquito alocada, Lola. Bueno, yo creo que está un poquito pasada de tragos. Pero ella no me interesa a mí para nada, mi amor. A mí eso no me importas tú. Bueno, claro, ella me interesa para cuestiones de trabajo nada más y por ser la dueña de la agencia. Si no, no me importaba. Ay, no, mi amor, yo no sé si ella saluda así a todos sus amigos. Pues yo no saludo así a los niños. Y la primera cosa, ma, Lola, si me hiciera, también. Por eso me voy. Contigo o sin ti, mi amor. Pero... Lucía. Lucía, mi amor. Adelante, pasa. Gracias, permiso. Ay, qué cansancio. ¿Qué te parece mi apartamento? Bueno, chica. Definitivamente no es tan bonito como tú, pero bastante acogedor. Sí. Gracias, gracias. Además, es limpio y sin cucarachas. Ay, qué diferencia con el cuarto de la pensión donde antes vivía, ¿no? Sí. Se nota, se nota. Bastante amplio. Julio César como que no ha sido tacaño contigo, ¿no? Una pregunta, Liliana. Dime. ¿Qué te propones tú con Julio César? Lo que cualquier mujer inteligente y con buen gusto, como yo, por supuesto, haría. Sí. ¿Y eso qué es? Ah, tú ves, Hidrogo. Es un pequeño secretito que no pienso compartir contigo. Ah, caramba. Bienvenido, por favor, adelante. Hola, bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Espero que te guste. Felicidades. Chama, esto se ve buenísimo. Chama, ya tú, buenísimo. Vamos a ver que nos vamos a divertir muchísimo. Papá. Sí, pero... Hola, Laura. Mira, yo soy mis amigas. Diego. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, María. Hola, Carolina. Hola. ¿Cómo estás, Carolina? Y él es Roberto. Hola. Él es Roberto. Carolina, cara de lápiz. ¿Cara de lápiz? Es que yo no veo el día que tú y yo nos pasamos. Bueno, tengo un poquito de paciencia, Mr. Manuel. Yo te prometo que muy pronto nos casaremos y además estoy segura que nuestra boda va a ser un gran acontecimiento. Salve. Permiso. ¿Quieren probar estos canapés? No, que se yo mismo. Claro que sí. Bueno, y si vienen de ti, te aseguro que son un manjar de dioses y ya cocina muy bien. Es más, si tú no tuvieses tanto tiempo trabajando con mi primo, te soborno y te vienes a trabajar con nosotros, eso sí, después que nos casemos. Claro. Perdón, pero yo no podría traicionar al señor Julio César. Permiso. Chico, ¿sabes que yo he notado que esa muchacha me tiene como rabia? Rabia, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pero si ella es un ángel de Dios. ¿Tú invitaste a Minerva? Ah, Minerva, sí. Sí, mi amor, sí, yo la invité. Es que ella es una mujer muy solitaria, tú sabes, casi no tiene amigas, policita. ¿Y desde cuándo tú eres tan amiga de ella? Mi amor, política, política. Chico, tú deberías ser un poquito más amable con las personas de tu oficina, así de confianza. Papi, ven, para presentarte a otros amigos. Ven. Sí, sí, sí. Es real, vale. Señora Rosaura, permítame felicitarla por la casa. La tiene muy linda, muy bien mantenida. Gracias, Minerva. Ya veremos lo que queda de ella dentro de unas horas. Cuando esta manada de adolescentes salvajes le den rienda suelta a sus sentidos. Por cierto, ¿dónde queda el tocador? Ay, yo misma te llevo. Permiso. Gracias. Sí, bien, pueda. Permiso. Sí, yo me voy a poner aquí. Ay, perfecto, Minerva. Perfecto. Puede usar este tocador, pero por nada del mundo le daría acceso a esos jovencitos. Aquí tiene. Cuando salga me la entrega. ¿Cómo no? No hay nada mejor que una puerta bien segura, ¿verdad? Pero bueno. Y bien trancada. ¡Lerva! ¡Pasa! ¿Por qué me hizo esto? ¿Está loca? ¡Minerva! ¡Se volvió loca! ¡Ábrame la puerta! Tenemos que actuar rápido. Pero dime, ¿cómo es el papel que están buscando? Ay, mira, mira, es un sobrecito así, larguito, blanco. Es un recibe médico, pero por nada del mundo se te ocurre leerlo. No, está bien, como tú digas. Vamos a buscarlo, papá. ¿Pero por dónde? Bueno, ¿por dónde? No, 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 no. Tú vas a pronunciar como lo hago yo. Con los labios así. ¿Ok? La primera palabra es mesa. Me-sa. Me-sa. A ver. Me... Eso, es muy bien. Ahora vamos a continuar con la segunda. C-a-sa. C-a. C-a. Bueno, mi amor. Mira, yo voy a salir un ratito. Voy a ir a buscar trabajo, porque hay que salir adelante. Vaya tranquila, señora Victoria. Yo me quedo con la niña. Gracias, Virginia. Bueno, la bendición para mamá. ¿Eh? Que bien te bendiga, mi ángel. Recuerda que te quiero mucho, 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 mucho. Está bien. Permiso. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás triste, Mariví? Mira, tu mamá está pasando por momentos muy difíciles. Así que ella necesita, hoy por hoy, de la mejor de tu sonrisa. Anda, sonríe, ¿sí? ¿Ah? Eso, muy bien. Vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Eso, aquí. Eso, ahí. Es que no hay nadie que pueda abrirme esta puerta. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Amparo! ¡Felipe! ¡Auxilio! ¡Ábranme la puerta! ¡Abra! ¡Abra! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi bruja! Tranquila, que lo vamos a encontrar. No hay que desesperar. ¡Ay, no! Es que desesperada, desesperada voy a estar yo, si me va a partir de este récipe. Realmente está muy buena la fiesta. Sí, bueno, por supuesto. Yo trataba que sea de nuevo. Buenas tardes. Adelante. Bueno, permiso. Sí, sí, cómo no. ¿Cómo está, señor Guerrero? ¿Se acuerda de mí? Por supuesto que sí. Precisamente lo estaba esperando porque quería hablar con usted acerca de Claudia. Bueno, Claudia es una buena alumna y ella no da problema. ¡Ay, qué bueno que vino, profe! Venga, le quiero presentarle a mi primo Víctor Manuel y a tu novia. Mi amor, por favor, ¿podrías esperarte un momento? El profesor y yo estamos hablando. ¡Ay, papi! Después, después hay tiempo. Venga, profe. Permiso. Adelante. Diego, ¿hasta cuándo tú vas a seguir enamorado de Claudia? ¿No ves que ella nunca te va a parar? Eso ya lo veremos. Porque cueste lo que cueste, yo voy a lograr que esa carcita se vuela loca por mí. Pana, te traigo noticias. Acaba de llegar tu rival, el profesor de matemáticas. Ay, mi amor, se me hizo tardísimo. Me voy. Voy a trabajar. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, mami. ¿Hablamos en la noche? No, mi amor, no. Yo no me puedo ir y así, sin saber qué te pasa. Bueno, mamá, es una tontería. Lo que pasa es que me tiene un poco intranquila. ¿Qué cosa, mi amor? Bueno, tú sabes que anoche fuimos a la discoteca, ¿no? Y me encontré con la jefa de Manolo y le di un beso. Y se justificó diciendo que había sido un beso de amigos, mamá. Bueno, mi amor, a lo mejor es así. No sé, mamá, tengo mucho miedo. Me da mucho miedo que otra mujer pueda robarme el amor de Manolo. Ay, muchachita. Desde la noche de la discoteca has cambiado mucho conmigo, Manolo. ¿Por qué? Tú sabes muy bien por qué, Andreina. Me besaste delante de mi esposa y la pobrecita se llenó de celos. ¿Y cómo no se iba a llenar de celos? Esa mujer tan insignificante. Al verme a mí, que soy una mujer de verdad. Mira, 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 ya va. Párame eso ahí un momentico, sí. Yo te agradezco que tú y yo solamente mantengamos una relación de trabajo. O de lo contrario, me veré obligada a renunciar. ¿Renunciar? No me hables de renunciar cuando acabo de conseguirte un contrato para que vayas a firmar un comercial en Madrid con un pago en dólares. Está quedando muy bonita tu fiesta de 15 años, Claudia. Gracias, profesor. Bueno, lo malo es que ya me tengo que ir. Irse. ¿Pero por qué tan pronto, profe? Bueno, es que yo vine por cumplir contigo y también tengo que dar mis clases privadas. Tú sabes, yo te conté que yo estaba dando... Lo amo, profesor. Lo amo. Me enamoré de ti desde el primer día en que te vi. Aquella vez que me pintaste mi casa de muñecas hace muchos años. Gracias. 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 ¿Tú te imaginas cómo van a ser los 15 años de tu primera hija? Le vamos a hacer una fiesta grandísima. Tanto mejor que esta. Por favor, se te ocurren unas cosas. Tengo tantas ganas de casarme contigo. ¿Cómo están? No, gracias. Voy al baño. Vaya. Permita. ¿Qué te parece la fiesta? Preciosa. ¡Epa! ¿Cuánto de bueno tenemos por aquí? ¿Cómo estás, tío? Bendición. Que Dios te bendiga, hija. Amén. Ay, tío. Vengo rapidito. Vengo para que me bendiga. Y me ayudes en esta situación porque estoy buscando trabajo. Pero nada que consigo ninguno, tío. Uno porque los sueldos son muy bajos. Y otro porque, bueno, las condiciones son muy precarias. Caramba, ¿trabajar tú? Sí, tío. Tengo responsabilidades y obligaciones. Mira, tengo que mantener el apartamento, el alquiler, el mercado, el sueldo del servicio y la enfermedad de María Victoria. El dinero, siempre el bendito dinero. Ay. Bueno, tío, yo creo que lo mejor es que continúe buscando trabajo. La bendición. Que el jefe supremo te bendiga. Amén. Y que consiga empleo. Fuerza. No hay nadie que me saque de aquí. Exijo que me abren inmediatamente. ¿Ya va? Señora Rosaula, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasó? Pasa que fui encerrada aquí. Bueno, pero no me lo digan así. Yo no tengo la culpa. Yo no fui la que la cerraba. Ahórrese sus explicaciones. Yo sé muy bien lo que está pasando. Uy, en esta casa lo que sobran son locos. Claudia. ¿Qué significa esto? Mire, señor Guerrero, yo... Ya basta. Mira, tú y yo vamos a hablar después de que se acabe la fiesta. Mire, señor Guerrero, estoy un valente... Usted inmediatamente abandona esta casa. Mañana mismo paso por el liceo para hablar con usted. Por favor. Tifa, mira quién viene ahí. El profesorcito. ¡Shh! 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 ¿Quién te crees tú para tirar a Diego a la piscina? ¡Shh! 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 Ay, pero si al menos supiera de qué tamaño, ¿qué colores? Ay, lo están haciendo ustedes en mi cuarto. ¡No sigan arrastrando mi cuarto! ¡Tú maldita vímora! ¡Cómo te atreves! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Tú a mi hija no se me da! ¡Su hija! ¡Su hija! No, es que no, 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 mira, no lo puedo concebir, mi hija besándose con un hombre. Mira, imagínate, yo tenía unas ganas de ahorcar al profesorcito ese. Pero es que tú tienes que aceptar que tu hija ya creció, es toda una mujer, ¿no vale? No, 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 yo no puedo, no, es que no puedo visualizarlo así. No puedo, chico, hasta hace poco era una niña y es la hija más bella del mundo. Es mi hija, la adoro. Yo no puedo concebir que se vaya a jantar con un profesorcito como ese. Bueno, pero te la vas a tener que aguantar, mira, vamos a comprar hielo. Una fiesta sin hielo es muy aburrida. V." V,"《 fixing to wake of your first rule, binary..." Qué bueno, señorita, usted se volvió loca." Victoria, me dice usted." Gracias por ver el video.